Esto para México va a significar inversión, va a seguir llegando inversión foránea, inversión extranjera, se reactiva la economía, se generan empleos y hay bienestar en el país. Por eso es muy importante el que entre en vigor el tratado y muy oportuno, porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus. Todo indica que ya tocamos fondo y vamos hacia la superficie, vamos a emerger, vamos a crecer. La superficie vamos a emerger, vamos a crecer, crecer económicamente. Ya tenemos elementos para decir que ya pasó lo peor en términos económicos. Claro, todavía falta que se den a conocer los datos porque van con demora datos sobre crecimiento o decrecimiento económico. Ya, por ejemplo, no se están perdiendo empleos en la misma cantidad que se perdieron en abril. Yo el miércoles ya voy a precisar cuántos fueron, pero esto indica que se va resolviendo la crisis económica. Es un buen indicador. Tengo otro que también me tiene optimista. Ya ven cuánto pesimismo hay hasta del FMI, que siempre se caracteriza por eso, por su pesimismo. Son optimistas cuando ellos manejan las economías de los países. Entonces, sí, aunque después fracasen. Tengo otro dato alentador, que es el de las remesas. Eso nos ha ayudado mucho. Eso no lo toman en cuenta los tecnócratas, conservadores, defensores de la política neoliberal. Pero para nosotros es fundamental porque es un dinero que llega abajo. Y eso nos ayuda mucho a atemperar la crisis. Que la crisis económica no se nos convierta en una crisis de bienestar social. Entonces, sí voy a Estados Unidos y no va a ser en esta semana. No va a ser de esta semana.